La mayoría de los candidatos, algunos que no se pudieron acercar por temas personales o de salud, pero bueno, en principio la intención que teníamos con los compañeros del Partido Obrero Frente de Izquierda era presentar formalmente la lista, ya todos los medios la nombraron, pero era como una especie de pre-acto, de inicio de campaña. Bueno, la intención nuestra es leer los candidatos, que ya quizás a todos los conocen, que bueno, en primer lugar está como candidato a concejal Daniel Mojor, está Nay Lopresti como segunda candidata, Mario Charras como tercer candidato a concejal, Liana Terzaghi como cuarta candidata a concejal, Hugo Trebuc como quinto candidato, Rosa Gonsebat como sexta candidata, Jiménez Saldo Ernesto en el siguiente lugar, y Patricia Mabel Charras como concejal en el último lugar. En los suplentes está Hernán Darío Frecia en el primer lugar, Julieta Charras en el segundo lugar, Ricardo Machado en tercer lugar, Casado Verónica en cuarto lugar, y Morales Gustavo en quinto lugar de los suplentes. Los candidatos a consejeros escolares son Andrea Romero, quien les habla Juan Ignacio López, y en tercer lugar Cabrera Yamila. También tenemos los suplentes que son Carlos Morandi, Xiomara Luján, y Andrés Argot, como decían, consejeros escolares suplentes. Bueno, la intención es dar ese pantallazo de lo que venimos haciendo. Sí, bueno, otra de las cosas que también queremos plantear es que para el Frente de Izquierda esto es una elección histórica, porque logramos componer listas en 96 municipios, cosa que nunca había ocurrido, y también poder entrar, formar listas en 22 provincias, que para nosotros es histórico. O sea que, si es por fuerzas políticas genuinas, somos el tercer puesto, porque estamos por detrás del PJ y por detrás del UCR, con todas sus coaliciones, pero ni siquiera el macrismo ha podido juntar las fuerzas que hemos podido juntar en el Frente de Izquierda en estas provincias. Por eso, para nosotros, reitero, es algo histórico. Bueno, agradezco a todos los integrantes, realmente me toca encabezar la lista, acompañado, bueno, por un montón de compañeros, trabajadores, trabajadores docentes, estudiantes, luchadores por las causas de los derechos de la mujer. Bueno, en este sentido, desde el Frente de Izquierda, lo que hacemos es un llamamiento a todos los trabajadores, a los jóvenes y a las mujeres, para sumarse a esta campaña electoral, para colocar definitivamente un concejal obrero y socialista, un concejal de izquierda que lleve la voz obrera y socialista. ¡Gracias! ¡Gracias!